Nairo se encuentra en un momento bueno son varios caminos los que he venido forjando comenzando desde emprender también con mis negocios, con diferentes negocios que he tenido el café de Nairo, el gran fondo de Nairo la tienda de Nairo, entre otros que no ha sido fácil y que me han tenido ocupado también direccionando, trabajando y paralelamente Nairo no ha cogido siquiera 10 gramos desde que dejó la competición al día de hoy pero con la mentalidad de seguir en la competición y de seguirme preparando para las diferentes competiciones que pueda tener el próximo año Bueno, no lo sabemos, mi intención es pedalear poder hacer un ciclo olímpico y poder estar en algunas de las mejores carreras del mundo como te decía antes, nos proyectamos metas y en este momento vamos a seguir pedaleando solo Dios dirá, vamos a seguir madrugando vamos a seguir pedaleando, vamos a seguir trabajando y el tiempo pronto nos dirá cuál es la dirección correcta a tomar ¡Gracias! ¡Gracias!